Oye, dime que fue a la cañona, Anacaona, adentro de Anacaona Oye, recordando lo que pasó, la tribu, la tribu ya se varona Anacaona, adentro de Anacaona Me pelean la rumba buena, loco, oye, la rumba es tan sabrosona Anacaona, adentro de Anacaona Anacaona, adentro de Anacaona Bueno, buenas noches, Jony Pacheco, subsecretaria de Identidad Caraqueña, gobierno del Distrito Capital Bueno, aquí nos encontramos en el Mirador Batalla Boyacá Iniciando el carnaval como tal para el fin de semana Bueno, ya hemos hecho varias actividades Hicimos unas actividades el día martes y el día miércoles Con el grito del carnaval, con las escuelas Y bueno, aquí nos encontramos celebrando con la familia En nuestro gran Mirador Boyacá, en donde bueno, toda la gente Hemos tenido negritas, como las acaban de ver Y bueno, durante tres días, señores, los invitamos Ya que vamos a estar acá, el gobierno del Distrito Capital y la alcaldía de Caracas Pues les invita a que vayan a todos estos espacios Aquí vamos a estar viernes, sábado y domingo Y en la Plaza Bolívar, a la Plaza del Venezolano Se va a realizar la ruta del carnaval infantil Esta ruta del carnaval infantil va a ser el día sábado, domingo y lunes Y el día martes, señores, vamos a tener el cierre de carnaval Con el tradicional desfile, desde los símbolos hasta la Procuraduría En el Paseo Los Próceres Además de eso, bueno, el día de mañana se va a estar realizando la elección Del padrino y la madrina de la tercera edad A través de la alcaldía de Caracas y gobierno del Distrito Capital Y bueno, están todos invitados No es más que bueno, estar como esto, pues celebrando nuestro carnaval Porque así somos nosotros, así somos en Caracas Caracas es una zona de paz Y lo que nosotros queremos es celebrar nuestra revolución Porque solo esto es posible en revolución En estos carnavales de 2014 Ven a disfrutar en el Mirador Boyacá